Tus pasos los seguiré, descalzo te amaré Tus siglos descifraré, ingenuo dolor del placer Del placer Del placer Me niego a entender Que todo tiene que envejecer Envejecer No encuentro mis sentidos Y yo sigo esperando tus latidos Tus latidos Tus pasos los siglos Recuerdo despacio por tus sueños Encuéntrame pronto desespero Olvidarme de ti Nunca es bueno Entre las hojas del otoño Solo me quedan los escombros De lo que cargué 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 En mis hombros Recuerdo despacio por tus sueños Encuéntrame pronto desespero Olvidarme de ti Nunca es bueno Entre las hojas del otoño solo me quedan los escombros De lo que cargué, de lo que cargué De lo que cargué, de lo que cargué En mis hombros 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 Entre las hojas del otoño Solo me quedan los escombros De lo que cargué, de lo que cargué De lo que cargué, de lo que cargué De lo que cargué En mis hombros En mis hombros En mis hombros